Imagínese estar de compras y miles de dólares que llevaba consigo desaparecen. Esto fue lo que le sucedió a una pareja local mientras hacían sus compras navideñas. Roxy de la Torre nos acompaña en la sala de noticias. Roxy, esta es una familia humilde y trabajadora que ahora intenta averiguar qué le pasó a todo su dinero, ¿no es así? Así es, Delia, Jesse Sánchez no está seguro si el bolso que tenía con él, lleno de dinero y documentos importantes, se le cayó del hombro o si alguien se lo robó. Dije, ¿qué pasó? El dinero. Erika y Jesse Sánchez todavía se encuentran desconcertados por cómo en cuestión de minutos perdieron una gran suma de dinero el martes antes del Día de Acción de Gracias en la tienda Fred Meyer de la 145 Edivision. Dos días antes de Thanksgiving, nosotros teníamos planeado, antes de ir al banco, la niña me dijo, papi, vamos a comprar lo del turkey para tener todo preparado. Jesse llevaba en el brazo una bolsa canguro con 2 mil dólares en cheques y más de 4 mil dólares en efectivo, dinero que ganaron en sus negocios de limpieza de casas y videos de fiestas de quinceañeras. Todo lo que habíamos ahorrado, dependió medio año para pagar los taxis en noviembre, que son como 4 mil dólares, más mi pago en la casa que son 1 mil 200, so traía como los 5 mil dólares ahí. Además del dinero, Jesse tenía su licencia de conducir y su tarjeta de seguro social, y él pide, por lo menos, tener sus documentos de regreso. Sí, por favor, alguien sabe que mis papeles están ahí, todavía hemos la basura por ahí, los pueden regresar, ahí está mi dirección, y puedo dar un bono al que me entrega todos sus documentos. La policía dice que el video de vigilancia de la tienda no mostró nada que pudiera dar una pista de dónde se encuentra la bolsa. Si usted desea ayudar a esta familia, vaya a nuestra página web y haga clic en el enlace debajo del video de esta historia. Gracias.